Mi nombre es Gabriel Mega, soy de Montevideo, Uruguay, hace ya 40 años que resido acá en el país, además tengo la ciudadanía argentina, mis chicos son argentinos. Juego al póker desde hace 5 años, tengo unas 16 mesas finales, 2 mesas finales fuera del país. En cuanto a fichas, había pasado bien, con 600.000 fichas, nos caímos, ahora estamos en 340.000. Bueno, espero hacer una buena mesa final y los nueve contrincantes, conozco a la mayoría y son muy buenos. Esperemos tener suerte y poder jugar bien, que también es fundamental. Saludos para todos ustedes.